¡Hola! Estamos en un nuevo capítulo de Mamilla, está lloviendo fuera, lo cual me agrada, me gusta la lluvia y estamos en la parte de la historia de Samejima. Entonces, voy a darle skip para que se pasen las partes repes del capítulo 5 y seguramente en la parte final de después de cuando yo hablo con mi superior y esas cosas, con mi senpai sea Samejima quien cuente su historia con Mamilla. Así que eso, en el capítulo de hoy creo que van a entrar los tres. Me da la sensación de que solamente va a ser la parte final, la que cambie. Entonces eso, yo creo que podré ver las historias de los tres así rapidito. ¡Ajá! ¡Te pillé! Seguir las reglas es jugar al juego. Atesoraré esas palabras que me has enseñado. Sé mi rol en la sociedad. Si considero mi trabajo mantener a raya a la gente que no entiende eso, me hace sentir que estoy llevando tu legado. Realmente es un honor. ¡Samejima, ven aquí! ¡Sí, señor! ¡Ocúpate de esto! Pero esto es, solo hazlo. Seguir miró a los documentos y bajó sus brazos lentamente. Doble accounting, ¿esto qué es? Doble contabilidad. A lo mejor esto es una especie de fraude de estos que hacen las empresas para poner más dinero. Había oído rumores de fraudes, pero él creía que era solo eso, rumores. Él tuvo suerte de haber pasado tanto tiempo sin saber de esto, pero entre la organización era algo que ya se sabía. Jefe. ¡Oh, Samejima, has terminado! No puedo hacerlo. ¡Ah, que es la policía la que quiere hacer el fraude! ¡Ay, y yo pensé que finalmente habías entendido cómo funcionaban las organizaciones! Bueno, a lo mejor esto es antes de haberse vuelto policía. A lo mejor es de... que trabajaba antes en otro sitio y demás. ¿Estás intentando actuar como un buen ciudadano porque Suou te está idolatrando? Creo que es hora de que aprendas a saber leer el ambiente. Bueno, está bien por ahora. Incluso si te niegas, habrá un montón de personas que te lo digan. Pero no me culpes si eso te evita un ascenso. De todas formas, hazlo lo mejor posible. Seguir las normas es jugar al juego. ¿No es así, mamilla? Sin importar cómo de duro intentaras ser un buen ciudadano. Si los otros no tenían intención de obedecer las normas, entonces hacer lo correcto solo harían que te traten como una carga. ¿Soy yo el que se equivoca? Sin importar cuánto intento hacer lo correcto, si el juez es un idiota, las reglas simplemente llevarán al desorden. Pero incluso tú... Vale, esto creo que es repe también, ¿no? Arisugawa está escribiendo también una historia sobre mamilla. ¡No puedo! Arisugawa te ensangra el labio. Creo que es un poco lo mismo, pero distinto, ¿no? No puedo escribir mi historia. O sea, ocurrió lo mismo, pero están hablando personas distintas y cosas de esas, creo. ¿Ah? Vale, esto es lo mismo, que no puede tener la... recrear las cualidades de mamilla. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes hacerlo? No te rindas, Arisugawa. Si no puedes, entonces... ¡Hazlo! ¡Escribe tu historia ya! ¿Por qué no puedes hacerlo? Nigaki. ¿Por qué? Así que parece que ninguno de nosotros fue capaz de sentirlo. No podemos ir por encima de la sociedad. Perdimos. Todo lo que hicimos fue darnos cuenta de cómo de débiles hemos sido. El acto de vivir está haciendo que mi corazón se canse. Siempre ha sido así. Este mundo es difícil vivir en él. La única razón por la que conseguí seguir adelante es porque mamilla estaba ahí. Sin importar cuántos recuerdos compartamos, ninguno de vosotros sois mamilla. No tiene sentido nada si mamilla ya no está. ¿Por qué? Si mamilla no tiene forma, significa que puede estar con nosotros sin morir. ¿Por qué no estás aquí, mamilla? ¿Por qué no me llevaste contigo? Un mundo sin ti no tiene significado. ¿Por qué? Esto es muy duro. La luz de la luna era mucho más tenueza que por la noche. Mamilla está tan lejos. ¿Anda todo? ¿Coinciden con lo de que mamilla es la luna? Su decepción se había convertido en fatiga y de repente nadie más tenía la determinación de seguir siendo valiente. Samejima estaba de pie en un puente de peatones. Muchos coches estaban pasando y ni una sola persona había pensado en mamilla. Ese hecho no podía haber sido más obvio. Sin embargo, hizo que el corazón de Samejima doliera. Mientras caminaba Samejima... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto de pensar una y otra vez en algo? Mmm... Sé que tenía una palabra en español. ¿Cuál era? Era una palabra rara. Ah, no me acuerdo. Bueno, pensaba una y otra vez en lo que había pasado hasta ahora. Era algo parecido a masticar, ¿no? Buah, ¿cómo era la expresión esa? Todas las veces que Anigaki había oído de él... Esa vez que Touma comió sashimi en secreto. Las pulsaciones que sintió a través del cuello de Arisugawa esa noche. Y esa casa rosa que Samejima había elegido. Al principio de todo, cuando habían tenido una charla en ese café con vistas de la torre de Tokio, el primero en sugerir hablar de mamilla fue Samejima. Se sentía justo que fuera el primero en abrirse en ese lugar también. ¿Qué ocurre, Samejima? Nos llamaste a todos aquí. ¿Qué quieres? Soy un chico ocupado, así, para que lo sepas. Gracias por reuniros aquí. Hay algo que quiero deciros. ¿Qué? Tengo algo que confesar. Maté a mamilla. ¿Qué? Samejima dijo las palabras como si no fueran nada. Como algo que dirías entre dos sorbos de café. Por un momento, ninguno de los demás pudo procesar lo que había dicho. Samejima mató a mamilla. Así que la razón por la que mamilla no estaba aquí, la razón por la que mamilla murió fue... ¡Imbécil! El primero en actuar fue Arisugawa. Él gritó y lanzó un puñetazo hacia Samejima, que lo esquivó fácilmente. El grito de Arisugawa hizo que los dos estudiantes se salieran del shock. A pesar de su fallo anterior, Arisugawa intentó ir a por Samejima de nuevo. ¡Tú mataste a mamilla! ¡No te vas a librar de esta! ¿Eh? ¿Samejima mató a mamilla? ¿Pero por qué? Normalmente, Nigaki y Touma intentarían calmar las cosas, pero incluso ellos se fueron del lado de Arisugawa esta vez. Los tres empujaron a Samejima contra la pared y él mantuvo la compostura. ¡Oh, Dios! ¡Te mataré! ¡Te mataré ahora! ¡Qué hombre más simple! ¿Todavía no he terminado de hablar? ¿Qué? Sí, maté a mamilla. Muchas veces desde el año pasado, de hecho. ¿Muchas veces? Arisugawa soltó su agarre. Los tres miraban y Samejima se arregló la ropa y sonrió. Mamilla era inmortal. Sin importar cuántas veces lo mataba, no moriría. Todas sus muertes fueron hermosas. ¿Qué quieres decir? Samejima abrió sus ojos un poco y miró a los tres antes de levantar los brazos teatralmente. Dejadme entonces hablar sobre las muertes maravillosas de mamilla. Sin acobardarse ante la lluvia. Estando fuerte ante el viento. La nieve y el calor del verano no me derrotarán. Con un cuerpo hecho de hierro. Y libre de deseos del mundo. Sin furia en mi corazón. Y siempre con una sonrisa silenciosa. Eso era en lo que quería convertirme. Por mucho tiempo. Sentía que era diferente a los demás. Por mucho tiempo sentía que había fallado en entender por qué la gente hablaba a las espaldas de los demás. Siempre había asumido que ellos simplemente se podían decir las cosas a la cara. Una vez Sawata fue informado de que Nishino estaba hablando sobre él. Ambos dejaron de hablar completamente. Mi familia era especialmente simple. Y aún así, yo y solo yo. Encontraba que era difícil vivir. El fluir del mundo. El aire alrededor de mí. No podía entender nada. Creía que el tiempo y la muerte eran lo único que compartíamos. Y aún así, nunca había contemplado el suicidio. Hasta ahora había intentado encontrar formas de arreglarme. Y eso ciertamente era un signo de avaricia. Debí de haber sido más modesto. Eso me habría permitido vivir en este mundo como los otros. El mundo era tan tumultuoso. Las multitudes. Esos trozos de carne sin valor. Los sonidos. ¿Por qué no cesarían? Solía pensar eso para pararlo. Como cerrando un grifo. Ver cadáveres me calmaría. Ellos no eran ruidosos. Eran agradablemente fríos. No los veía como una molestia. No sabía si eran aptas estas palabras, estos pensamientos religiosos. Pero puede que haya sido por mi falta de alma, como algunos dirían. También encontraba el pestazo a muerte hermoso. La muerte era el proceso de volver a la naturaleza. Y eso se sentía bien y refrescante para mí. Pocas cosas eran tan maravillosas como el momento de muerte. Yo era un detective y aún así me encontraba siendo envidioso de los doctores. Dime, ¿sabes lo que es cuando la gente muere? Es casi como morir, como hundirse lentamente en el mar. Permitiéndome sentir el gradiente entre la vida y la muerte. Nunca podías ver el verdadero punto de la muerte. ¿Cómo me gustaría verlo de nuevo? Las cosas hermosas enriquecen la vida de uno después de todo. En general, simplemente debió de ser que no me gustaba la gente. Tal vez me di cuenta de eso muy tarde. Incluso aún así, mucho tiempo había pasado hasta que me di cuenta. Años y años, de hecho. Había pensado duro sobre por qué era tan diferente de los demás. Ah, pero por supuesto. Iba a hablar sobre mi encuentro con mamilla, ¿no? Disculpas por manteneros en espera. Os imploro que no perdáis vuestro temperamento. Todo tiene su orden, ¿sabéis? Pero estoy seguro de que estáis al corriente de eso. Así que, entonces, dejadme empezar. Pasó durante mi rutina diaria. Solía ir a caminar por la noche. Nunca olvidaré que estaba caminando por el río Arakawa en una tarde de otoño, mientras la luna nueva estaba en el cielo. Él era como un río limpio. Era mi primera impresión de mamilla. Él era como el asfalto puro y negro, cubierto de oscuridad. Es la misma persona, pero ahora es un niño. Y en la historia de Touma, era un adolescente. Y ni Touma ni Samejima son diferentes. O sea, no pudieron ser en épocas distintas. Es el mismo mamilla, pero con diferentes líneas temporales entre él mismo, ¿no? Con eso dicho, él estuvo ahí, como si fuera acariciado por el hermoso viento. Él se las arreglará, pensé. No, él servirá, pensé. Era un buen objetivo inicial. Deseaba manchar mis manos con su sangre y entrañas. Espera, si que era un asesino de verdad. Ni Gaki tenía razón. Así que entré en acción, rápido, como un rayo. Lo dejaría dormido y me lo llevaría. Quería saborearlo en un lugar más brillante que este. No pensé mucho sobre ello. Dejar inconsciente a un niño sería tan fácil como subyugar a un animal pequeño. Fui detrás de él y le di un puñetazo en la base de su cuello. Lo capturé mientras él caía. El sentimiento de sus huesos hizo que mi corazón latiera más rápido. Me lo llevé al coche como una madre llevando a un niño demasiado cansado para llorar. En retrospectiva, yo bajé la guardia. La emoción me sobrepasó. Y por eso yo... Has sido muy... travieso, señor. No esperaba oír una voz en mi oído. ¿Y ahora qué? ¿Vas a tirarme en el coche? ¿Ver cómo me pudro? ¿O vas a arrancar la piel de mis huesos? ¿Cómo me estaba leyendo la mente? No huiré. No podría, incluso si quisiera. No es para tanto tampoco. ¿Por qué no estaba llorando? Porque me interesas. Suavemente, esa voz andrógina pasó por mis oídos y entró en mi cerebro directamente. Mientras sentía un montón de escalofríos, el niño me miró en los ojos. El molde, el universo se expandió en esos ojos. Que se expandió en esos ojos. Era profundamente enorme. Lo siguiente que supe es que lo había matado. Era demasiado tarde. Mis manos ya se habían enterrado en su cuello... En su estrecho cuello. Qué desperdicio. Realmente quería tomarme mi tiempo y saborearlo. Normalmente no sucumbiría a los impulsos así. Y aún así, el momento en el que vi sus ojos, todo había acabado. Perdí el control de mí mismo. Todo lo que tomó fue un giro. La muerte del niño era más simple de lo que había imaginado. Esa era la primera vez que había matado a alguien. Simplemente quería ver su belleza. La muerte normalmente se evapora así, en el mismo momento que se captura. O era porque me había dado prisa. Qué desperdicio, de verdad. Era demasiado desperdicio que acabara aquí. Debería de llevármelo a casa. Escondí al niño en los arbustos. Y conduje mi coche del aparcamiento. Cogí una nevera grande que se suponía que era para pescar y metí su cuerpo dentro. Estoy de vuelta. Mientras conduje, tenía muchas cosas en mi mente. ¿Los otros estarían preocupados de la policía? Personalmente, a mí no me preocupaba. Incluso si sale a la luz la verdad, estaba seguro de que podía salirme con la mía. Como un oficial, sabía que sería difícil de tratar. Más importante, tenía que tratar con el niño en la caja. Y debería congelarlo, desmembrarlo y etiquetar cada una de las partes. Tal vez podría crear un estudio para él y grabar hasta que se pudra del todo. Muchas ideas vinieron a mi mente. Todas igualmente... Estos como que te dan ganas de hacerlas. Tentador eso. Tentadoras. Sentía como un pescador pensando cómo cocinar lo que acababa de pillar. Vale. Tomé la nevera al baño y abrí la tapa. Dentro, encontré el cuerpo del niño que había metido. Estaba aplanado en algunas partes. Me sentí aplastado por la... Cuando me di cuenta de que lo había malgastado. De repente, tuve la idea de mantenerlo en un acuario, como un medaca. No sé lo que es un medaca. Recuerdo que tenía un acuario en el momento... En aquel momento en el que tuve pesas tropicales. Seguro que aprendería muchas cosas viéndolo flotar en el agua. Mi corazón empezó a latir más rápido pensando en ello. Tomé el acuario, lo limpié y lo llené de agua. En nada estaba ya lleno. Sin embargo, sentía que estaría aquí muy apretado. Tenía que hacerlo más pequeño para que fuera más fácil de que nadara. Volví a mi habitación y agarré mi cuchillo de casa favorito. Brillaba en el aire húmedo del baño. En el momento en el que lo levanté sobre el chico... ¿Me mataste? Sentí que se me erizaba el pelo. Esto era malo. Peligroso. ¿Pero cómo? El momento en el que ese pensamiento cruzó mi mente. El filo en mi mano cambió la trayectoria y fue a su ojo. Una vez y otra y otra. No tiene sentido hacer eso. ¿Por qué todavía estás vivo? Desafortunadamente para ti, Satoru. ¿Cómo sabes mi nombre? Sea lo que sea, lo que quieras ver, no lo tengo. ¿Por qué no mueres? Forcé el cuchillo en la parte más alta de su cabeza. Las baldosas estaban llenas de sangre. Su hermosa cara era ahora un desastre que mirar. Aún así, el niño continuaba sonriendo. Hablemos, Satoru. Sé que has querido hacerlo. Divertirte conmigo lentamente. Mi mano paró. Eso era una idea atrayente. Sus rasgos andróginos. Sus palabras... Esta palabra tiene una palabra en español. Es como que pegan, pero al revés. Que no pegan. Un befi pingli. Indecorosamente seductivas. Sentía como que estaba siendo invitado a tomar parte en un juego que se consideraba tabú. Y... Se sentía como... Lo más cercano a la muerte que el mundo tenía que ofrecer. ¿Cómo te llamas? Soy Mamilla, Satoru. Mamilla. Qué nombre tan raro. Aunque solo era un nombre, sonaba como un hechizo arcano que ningún humano podría decir. ¿Qué eres? Fruncí el ceño, haciendo que mi voz sonara áspera. A él no le importaba. Él levantó su cabeza llena de sangre y acercó su cara a la mía. Estábamos suficientemente cerca para besarnos y él... No puedes dejarte llevar, Satoru. Sacó su lengua roja y sonrió. Eso fue el inicio de mi... compartimiento de casa con el niño extraño llamado Mamilla. Las horas pasaron desde que había clavado el cuchillo en su carne. Había perdido más que suficiente sangre para morir y él continuaba respirando. ¿Por qué no te rindes y duermes? Está a punto de salir el sol. Todavía no. No hasta que te vea morir. ¿Tienes miedo de que te vayas a dormir y te despiertes para darte cuenta de que has estado soñando? ¿Miedo? ¿Yo? Claro que no. Además, esto no es un sueño. Sí que te maté. Tienes razón. Esto no es un sueño. Lo que sientes ahora es tan real como puede ser. Pero eso lo hace más difícil de entender. Debiste de haber muerto cuando te retorcié el cuello y te apuñalé. Debiste de haber muerto al menos dos veces. Y eso como mínimo. Así es. Y aún así, estás hablando a pesar de haber perdido la mayor parte de tu sangre. Disfruto hablar, sí. Pero los muertos no cuentan cuentos. ¿No es así? Por favor, no te quedes callado así. Pensé que preferías el silencio. Me hace sentirme raro. Eres raro. Hasta ahora, nunca había conocido a nadie más raro que yo. Mis palabras hicieron que mamilla se riera. Eso sí que pegaba para un niño de su edad. Antes de darme cuenta, había perdido la conciencia. Como un oficial, normalmente tenía días donde no dormía. Esta vez, sin embargo, caí en sueño como alguien cayendo en un lago. Hundiéndose en un lago. Cuando me desperté, me encontré en el baño donde había matado al niño. ¿Ah? Mamilla no estaba. Ah, buenos días, Satoru. Entrando en la habitación, en el salón, lo encontré sentado ahí. Todo normal y saludable. ¿Por qué estás aquí? Porque es por la mañana. Pero tío, esta casa sí que es segura. De hecho, no había dicho Toujo que cuando era pequeñito no sabía si era un chico o una chica. Por eso tiene sentido que este mamilla, que es niño, si al final resulta que tiene que ver con Toujo y tal, no se sepa si es chico o chica. Como dijo Samejima, luego de adolescente encontró su parte masculina, que fue cuando lo conoció Touma. Después estaba su parte femenina, ya de adulto, que dijo que lo había conocido siendo adulta, este, a Arisugawa. Tiene mucho que ver con Toujo, mamilla. Y yo creo que eso que es su gemelo, pero su gemelo también tiene entonces como él dos personas en su interior. No creo que sea el propio Toujo, porque Toujo tiene el ojo derecho marrón, no lo tiene negro. y de hecho el pelo de Toujo creo que también era marrón. Marrón oscurito. Es que es marrón como muy oscuro, pero no llega a ser negro. Y el pelo de mamilla y el ojo de mamilla es negro negro. Porque es por la mañana, pero tío, esta casa sí que está vacía. ¿No te desangraste y moriste en el baño? Empecé a entrar en pánico, pero levantó el dedo y me callé. Llegarás tarde el trabajo, Satoru. Te irás, ¿verdad? No dejaré que eso pase. Mi trabajo no importa mientras te tenga. Perderás tu posición social y empezarás a destacar. No te preocupes, estaré aquí cuando vuelvas. Estás mintiendo. Que no, confía en mí. Venga, vístete y lávate los dientes. Mamilla. Ten un buen día, Satoru. Cayó la noche. Abrí lentamente la puerta principal. No tenía esperanza. No pensé que él estaría todavía aquí. Trabajando en mi trabajo diario había hecho que me volviera cierto sentido de la realidad. No había forma de que alguien pudiera matar tan fácilmente. Era similarmente imposible que una persona esté todavía viva después de haber muerto tantas veces. Estaba empezando a tener la idea de que todo había sido una ilusinación una alucinación. La única realidad que tenía era la que tenía en mis manos. El salón estaba oscuro. No sentía a nadie esperándome ahí. Era de esperar. No podía evitar, no pude evitar reírme. Mamilla había desaparecido y yo estaba agotado. Cuando fui a sentarme en el sofá, Mamilla estaba ahí, durmiendo en él. Bienvenido de vuelta a Satoru. Mamilla. Toqué gentilmente su pequeña mano. Me encantaría matarte ahora. ¿Puedo? Por supuesto. Entrecerró los ojos y todavía estaban húmedos de que se acababa de levantar. Él aceptó mis deseos. Cada vez que volvía a casa del trabajo lo mataba. Sin importar cuántas veces lo mataba, Mamilla nunca moriría. Elegí aceptar eso como un hecho. Y así pensé en diferentes formas de asesinarlo. Le daba puñetazos, lo ahogaba, lo flagelaba, rompía sus articulaciones en direcciones extrañas, lo dejaba en una habitación con altos niveles de dióxido de carbono. De monóxido de carbono. Cada vez moría. Y cada vez se despertaría de nuevo y hablaría conmigo como si no hubiera pasado nada. Digamos, Satoru, ¿alguna vez has querido a alguien cuando eras pequeñito? Creo que sí, aunque olvidé su nombre. Todavía estaba en la escuela elemental, ¿sabes? ¿Y cómo era? Ella tenía pelo mediano, y una cara normal. Mirando atrás, no era realmente mona, en verdad. Ni siquiera recuerdo qué fue lo que me atrajo de ella. Comí un sándwich y hablé con el cadáver atado. Era un sándwich simple de jamón y huevo. Usé la mantequilla que había pedido, puse algunos huevos frescos, así que no era tan malo como esperarías. Mamilla parecía disfrutar hablando conmigo. Hablar no era exactamente mi fuerte y no pensé que fuera un buen compañero de conversaciones. Cuando hablaba con Mamilla, sin embargo, ninguna de mis preocupaciones se mostraba en mi cara. el olor de la sangre pudriéndose, la sensación agradable del pan contra mis dientes y finalmente las charlas casuales que tenía con Mamilla. Disfruté ese espacio, me dio algo que no había sentido en un tiempo, un sentido de paz. Eran días tranquilos y gentiles y todo parecía pasar en un instante. Siento como que Mamilla es la única persona que me habla. ¿Por qué? A veces tengo ese sentimiento, tal vez sea así como es. Hablamos muchas veces y cada vez miraba cara a cara mi propia inmadurez e ingenuidad. Me enfoqué en... Me había enfocado en discutir y lo siguiente que supe es que me di cuenta del color de sus ojos. Su ojo verde tenía una luz arcana que parecía abrazar mi corazón. Su ojo negro parecía reflejar mi... mi... terrible yo como un espejo. Era como ser sumergido en un lago en medianoche. mientras la oscuridad y la superficie del lago se convertía mientras la oscuridad y la superficie del lago se convertían en una el agua me quitaría todos mis sentidos. Flotando sin peso en el agua en esa oscuridad que no acababa que era como un tinte me sentía en paz como si me hubiera confiado a mí mismo a un ser superior. Era un tipo de bendición indescriptible que casi me trae a lágrimas. Me lleva a las lágrimas. Me sentí feliz siendo perdido en el... en las profundidades sin fin de sus ojos. Pasaron por mi cerebro y se derritieron en mi conciencia dejándome sin palabras. Me encontré en trance por cada inflexión inteligente hablado por sus labios femeninos. Las palabras de Mamilla siempre tuvieron gran impacto en mi vida diaria. Tenían una influencia particularmente notable en mi relación con la sociedad. Un día Mamilla y yo estábamos comiendo en la mesa. Estaba disfrutando de un filete. Lo corté en piezas pequeñas y usé un tenedor para traerlos a mi boca ocasionalmente tragándomelas con alguna leche de soja. Mamilla estaba comiendo bollitos al vapor con leche. Bebía directamente de un cartón haciendo sonorosos son son sonoros ruidos de tragar. almorzar con un cadáver era enriquecedor. ¿Qué pasa? ¿No estás comiendo? Oh ¿Estás preocupado por algo? Era raro que me expusiera así. En presencia de Mamilla no podía evitar bajar la guardia de vez en cuando. Bueno no me siento demasiado bien en el trabajo. Mi trabajo siempre requiere cooperación ya que actuar solo generalmente se ve mal. Como resultado tengo que operar con otra gente. Recientemente ha habido un roce en la relación entre los miembros del equipo. ¿Te has dado cuenta de eso? No mi superior lo dijo. Yo ni siquiera había pensado hasta ahora en ello. Samejima creo que tiene rasgos psicópatas. esto de no poder conectar con los demás empáticamente de no entender las normas de la sociedad creo que tiene algún rasgo de psicopatía con él de poder matar sin remordimiento que no todos los psicópatas matan pero les es más fácil matar a un psicópata por esto que no tiene empatía por cómo se puede sentir el otro y demás. No había pensado hasta ahora y bueno soy el líder así que se supone que tengo que hacer algo. La sociedad dice que los hombres raramente hablan a las espaldas de otros y que no hay drama en nuestras relaciones pero yo no estoy de acuerdo con eso. de hecho creo que los hombres son más ambiciosos y celosos que las mujeres así que hacen lo que pueden para dejar mal a los otros. Al menos he intentado asegurarme de que no pasé en la estación de policía en la que trabajo pero no ha salido bien. Tan solo es que no lo entiendo. ¿Qué se considera aceptable para decir y qué hace que la gente se enfade? Suspiré y continué comiendo mi filete en silencio. Esto lleva estando en mi mente un tiempo. No hay forma que dejen de hablar tras las espaldas de otros. Mamilla paró de pensar por un momento antes de hablar. No puedes hacer eso Satoru. No puedes simplemente parar el flujo de las palabras de otra gente. Incluso si haces callar a una o dos personas alguien más hablará. Así es como funcionan los rumores. Así es como se circulan. El niño se levantó y fue hacia mí. Escucha Satoru este mundo es un juego. ¿Un juego? Hice una cara sospechosa. Estaba un poco decepcionado francamente. No pensé que usaría una expresión tan marchita. Estás pensando algo malo ¿verdad? Escucha este mundo es un juego sobre intentar hacerlo bien en la sociedad. ¿Cuáles son las condiciones para jugar a un juego? Bueno las normas son que las normas que cada jugador entiende. Lo diré de nuevo la sociedad es un juego y la organización en la que perteneces tú también. ¿Quieres decir la policía? Escucha Satoru no decir malas cosas sobre los demás en su presencia es otra norma del juego. No es sobre que no sepas leer el ambiente o no ser capaz de entender los sentimientos de los demás. Es el mismo principio como la poca habilidad de usar las manos la no poder usar las manos en el fútbol o los dobles rebotes en el baloncesto. Eso es todo normas para que el juego sea más divertido. Normas acabas de aprender esa norma y eso te permitirá jugar el juego propiamente ¿verdad? me miró con una sonrisa indomable sus palabras me hicieron sentir incómodo los juegos tienen recompensas ¿qué sería eso aquí? Tu estatus social eso era algo que desesperadamente quería él es tan inútil Dios que ayudante de mierda acabará perdiendo su trabajo tarde o temprano ¿verdad Samejima? ahí estaba de nuevo cosas como esta ocurrían todo el tiempo en grupos y organizaciones ¿por qué me estaba preguntando eso? ¿por qué él quería que yo estuviera de acuerdo? ¿y cómo se supone que tenía que responder? entonces recordé lo que me dijo mamilla este mundo es un juego sobre intentar hacerlo bien en la sociedad no decir malas cosas sobre la gente en su presencia es otra norma supongo que este es el lugar donde nos quejamos de nuestros trabajadores ¿qué tipo de pregunta es esa? no lo puedes no te puedes dar cuenta ya conocía las normas eso podía significar que estaba bien hablar a las espaldas de la gente aquí sí estoy de acuerdo tío menos mal supongo que incluso tú tienes quejas y mierda apilándosete no estaba seguro de lo que estaban diciendo solo sabía que estaban hablándolo y eso era todo en ese momento me vino a la cabeza un poema que respetaba un montón sin acobardarse ante la lluvia estando fuerte en el viento sin acobardarse ante la lluvia y estando fuerte en el viento antes de darme cuenta estábamos hablando sobre un reciente caso de robo y asesinato me dio me sorprendí como si acababa de acabara de encontrar cobijo en medio de una tormenta ellos no sospechaban de mí en lo absoluto en ese momento el aire en la habitación se volvió absurdamente fácil de respirar sentía que acababa de salir de vuelta debajo el agua siempre había sido tan fácil era tan fácil vivir como una parte de la sociedad una vez tuve el razonamiento ya no había nada que temer y nada por lo que culparme mientras supiera las normas incluso yo podía participar en este juego llamado sociedad hasta ahora solo había visto mamilla como un cadáver que hablaba pero ese día se volvió alguien especial para mí una vez más volvería a ocupar mis pensamientos qué era él exactamente se veía como un niño que estaba todavía en la escuela pero hablaba como un viejo sabio era la parca o un ángel ambos se sentían correctos y ninguno a la vez aún así había aparecido delante de mí naturalmente empecé a querer conocer más sobre él quiero conocerte cuando dije eso mamilla me miró confuso ya sabes mucho de mí ¿no? por supuesto sé cuánto te miden los brazos el color de tus uñas el grosor de tu piel pero esto no es sobre tu cuerpo quiero saber sobre tu verdadera naturaleza y la vida que has llevado hasta ahora mamilla puso una mano en su barbilla y se quedó pensando bueno eso sí que será un reto ¿qué? si ganas hablaré entonces pero si yo gano tendrás que decirme sobre tu pasado estaba seguro que podía ganar había participado en muchas apuestas en el año y nunca había perdido una brillando con confianza elegí aceptar sus términos tomó una manzana de la nevera y la puso en su cabeza la había comprado para que pudiéramos jugar a William Tell juntos eso que es William Tell era un hombre que disparó una manzana de la cabeza de su hijo y por ello se le perdonaron sus crímenes yo haría lo mismo traje una ballesta de mi cuarto y me puse en frente de mamilla él se sentó en su silla y movió las piernas mientras esperaba que terminara mis preparaciones así que serás perdonado por tus pecados o dispararás a tu propio hijo en la cabeza por favor no te muevas no puedo apuntar bien así estuve tan lejos de él como fuera físicamente posible en la casa había muchos metros entre nosotros esto estaría chupado incluso suponiendo que se mueva estaba sentándose en una silla y tenía que balancear la manzana así que tenía que mantener la manzana ahí así que no puedo creer que no me puedo imaginar fallando el sonido de la lluvia afuera llenaba el silencio de la habitación contuve mi aliento y el momento en el que la manzana entró en mi visión apreté el gatillo la flecha fácilmente le golpearía la manzana en su cabeza o eso pensé a pesar de mis expectativas el perno perno es el nombre de la flecha de la ballesta ¿verdad? falló y atravesó la cabeza de mamilla el tiempo se paró por un momento mientras vino el silencio pesado sobre nosotros perdiste lo siguiente que supe mamilla con el perno todavía en su frente empezó a comer la manzana mientras se reía de mí no déjame intentarlo de nuevo no puedes intentarlo de nuevo con cadáveres he ganado mientras me quedé callado oí un en una campanilla fuerte en la distancia justo a tiempo ah ya está lista la tarta de manzana voy a comer un poco no huyas de mí Satoru venga me comí la tarta de manzana tomé un descanso y estaba a punto de dejarlo por la noche mamilla sin embargo no iba a permitir eso siéntate hice como me ordenó el niño y me senté en el sofá sentado en la mesa él cruzó sus piernas y me miró tranquilo considera esto como una extensión de nuestras charlas usuales habla sobre tu familia amigos o lo que quieras realmente amigos no puedo decir que tenga ninguno ¿podrías ayudarme? mamilla silenciosamente ignoró mi petición y continuó mirándome estaba acorralado él sabía cómo de difícil era para mí hablar sobre esto bueno aún no he aceptado cómo salió el reto yo disparé a la manzana estoy seguro aunque supongo que simplemente estoy siendo un mal perdedor aparentemente nunca ha sido bueno en aceptar la derrota soy muy estudioso y tengo un cuerpo atlético pensé que podía ganar cualquier reto así es como me crió mi abuela ella me solía golpear con un palo de madera ¿sabes? qué nostálgico de vuelta en la escuela primaria yo estaba a cargo de los animales cuidaba de ellos junto a una niña bajita que solía morderse sus niñas teníamos muchas medakas en nuestra clase las medakas en el acuario que parecían medakano será esa cosa que vi en un acuario de Japón que eran cositas que salían de la tierra ¿no? a ver ah no vaya es un pececito súper chiquitín qué mono parece que es un pez asiático por eso no lo conocemos aquí los medakas en el acuario me parecían grandes cuando que me parecían grandes en ese momento eran criaturas muy adorables la otra niña tenía clases extraescolares creo que es esto así que me quedé yo solo para poner a los medakas en un cubo limpiar el agua verde y ponerlos de vuelta en el agua naturalmente el acuario estaba hecho para que el agua estuviera limpia mucho tiempo cuando estuvieron en agua limpia se veían felices y eso me hacía feliz entonces un día de verano ocurrió todos los medakas murieron la bomba de agua había sido removida y había borradores en el agua trocitos de borrador en el agua incluso siendo un niño podía saber que esta era la idea de alguien de una broma muy pesada bajo el sol enterré los medakas en una montaña cercana los restos de los medakas me hicieron no sentir nada sus vidas parecía que no tenían valor mientras los enterraba yo sentí como si estuviera viendo mi propio futuro no sabía por qué pero solían tratarme como un mal niño no había hecho nada solo estaba ahí como los otros sin embargo alguien dijo que fui yo quien lo hizo me señalaron yo no lo negué ¿por qué? si yo era inocente entonces tendría que haberme defendido ¿no? tal vez eso es cierto sin embargo parecía una cosa muy difícil para mí en ese entonces ¿quién me creería si dijera que no fui yo? ¿qué pasaría por la mente de aquellos que me acusaron? mientras consideraba eso me quedé solo con mi profesor que me forzó a escribir una disculpa estaba acostumbrado a eso a que me malinterpretaran a ser culpado por cosas que habían hecho otros no me importaba no me molestaba del todo ese día murió un conejito yo rompía ramas mientras caminaba jugaba con jugaba esto no sé si es una expresión o si es literal pero jugaba retorciendo cabezas de cachorritos tenía muchas hormigas en todo momento ese era el tipo de niño que era era aburrido ¿no? suficiente sobre mí ahora mamilla ¿me puedes responder? si no me respondes yo yo ¿soy una carga para ti? ¿lo soy? entre la oscuridad de la cocina había un niño que tenía la belleza estructural de una estatua a piedra había hecho algo que no solía hacer sentía como si me estaba volviendo más incapaz de mantenerme en pie gracias a Toru eso es suficiente me di cuenta de que me había arrodillado y había empezado a llorar mientras mamilla me abrazaba mami me sorprendió como de frío estaba él no tenía la calidad de una persona normal era como un cadáver era de una naturaleza que quitaba el calor de los vivos una naturaleza tan persistente como fuerte puedo convertirme en alguien que te entienda lloras durante inundaciones intentas caminas sin rumbo a través de los veranos del frío y aún así puedo entenderte oí esas palabras entre el frío y vi un rayo de luz en ellas fui salvado siempre había querido oír eso siempre había querido que alguien me dijera eso siempre en esa tarde abrí las cortinas la lluvia se había ido y había un arcoiris en el cielo si solamente había visto unos pocos de estos en mi vida así que sentía como que este día este momento era un presagio de algún tipo los arcoiris son tan místicos ¿por qué? bueno son objetos gigantes de un color indescriptible colgando en el cielo así hasta ahora cada vez que veía arcoiris simplemente me encerraría dentro de casa sentía como que el arcoiris me consumiría y me llevaría si salía ya veo ¿y tú? siento como que estoy viendo a los míos sin ser capaz de comprender lo que quería decir acabé haciendo una risilla amarga ¿una persona normal sería algo así? bueno los arcoiris normalmente son símbolos de bendición probablemente te hacen sentir con suerte y feliz con suerte y feliz imitando sus palabras imitar sus palabras me sentí extrañamente alegre para mí mamilla era más que un símbolo de bendición un símbolo de bendición que cualquier arcoiris no he visto un arcoiris desde entonces estoy de vuelta hola Satoru normalmente no vienes tan tarde paré algún en la casa de un conocido dicen ¿no decías que no tenías amigos? mamilla se rió de mí arqueando una ceja él no es un amigo sino más bien un mentor es mi jefe esencialmente también me encuentro por ahí me encuentro con su hijo y jugamos a la cross a veces ¿y qué tal le va? ha crecido mucho es solo cuestión de tiempo hasta que ya sea mayor que yo ya veo un silencio extraño vino por nosotros nos bañamos en la pálida luz de luna que se filtraba por las grandes ventanas ha pasado un tiempo desde que hablé con un mamilla que no era un cadáver realmente podía haber tenido charlas normales incluso si el cuerpo delante de mí no estaba frío no había tampoco ningún incómodo aroma a sangre y mamilla estaba vivo había sido tan vibrante esta alfombra roja la el perfil la silueta de su perfil sublime estaba acentuada por la luz parecía como si se hubieran reunido polvo de luna en sus pestañas me conmovió como pocas cosas a veces te pareces a la luna a veces miras a la luna te gusta ¿por qué? porque no miras a la luna de la misma forma que me miras a mí bueno es como si estuvieras nostálgico por tu tierra natal por primera vez mamilla se quedó sin palabras ¿yo? sí veo que puedes leer en la a la gente si lo intentas Satoru de hecho diría que eres muy sensible en ese aspecto la luna como mi casa eso podría ser verdad mamilla es de donde vine mamilla señaló a la luna creciente en el cielo ¿eres un mensajero de la luna? no del triquilocosmos el triquilocosmos podía oír el ruidito audible del refrigerador negro ¿vienes de algún lugar llamado el triquilocosmos? sí como una persona del triquilocosmos ¿cómo llegaste a este mundo? el silencio tras su respuesta se sentía inusual mi voz estaba mi boca estaba seca mi garganta estaba tensa el sonido del refrigerador estaba empezando a ponerme nervioso era demasiado ruidoso y la luna era demasiado brillante sentí un dolor profundo impermeable ni siquiera olía nada encuentro todo sobre eso maravilloso más de lo que se puede decir él me miró con esos ojos suyos me hicieron descartar toda emoción sentí un impulso fuerte a través de mí como si me acabara de dar un rayo la palabra hermosa fue insuficiente para expresar todo eso me sentí como un arqueólogo que acababa de descubrir la verdad oculta del universo el miedo y la emoción me habían llenado completamente no pude dormir esa noche me quedé en la cama con mis pensamientos tan claros como el día se había convertido me había convertido en en algo era como una revelación en este si esto sería así mamilla desaparecería él me dejaría y volvería a su maravilloso triquilocosmos entre la noche silenciosa y profunda solo estaba la breve luz de luna mientras caía en una silueta solitaria me puse guantes negros como solía ser y fui al salón donde mamilla estaría durmiendo ¿Satoru? le despertó el sonido de mis pisadas ni siquiera le di tiempo para darse cuenta de lo que ocurría lo agarré por el cuello y lo llevé a la habitación está siendo terriblemente impaciente más de lo normal cállate le abrí la garganta su cuerpo delgado dejó un grito silencioso y colapsó había jugado con la idea de matarlo lo haría tan concienzudamente que todas esas otras veces parecerían suaves en comparación quería que perdiera toda la energía y determinación de escapar pasé toda la noche torturándolo sin piedad la habitación estaba totalmente cubierta de sangre lágrimas y baba mi propio sudor y saliva estaban mezclados ahí también mamilla estaba en un estado tan penoso que ya no podía mantener forma humana se convirtió en un trozo de carne pero eso no me detuvo de entrar en pánico elegí atarlo a la pared buenos días mamilla te he traído el desayuno hice algo de café y un sándwich a la habitación estaba ahí la cosa que parecía mamilla atada a la pared oh el sándwich es atún y mayonesa muy delicioso tengo día libre lo que significa que puedo pasarlo contigo pasé todo el día ahí solamente yéndome para visitar el baño o hacer comida leía libros y afilaba los cuchillos que había escondido por la casa y el día pasó en un instante buenas noches mamilla incluso cuando me despertaba mamilla estaba aún ahí atado a una pared cubierta de sangre sintiéndome extasiado canté una pequeña melodía mientras me preparaba para irme a trabajar volveré pronto estaba considerando irme de mi trabajo mamilla era más importante para mí que mi carrera sin embargo si dejo mi trabajo no puedo participar en el juego no quería destacar y ser incapaz de entender las reglas de nuevo finalmente había aprendido a disfrutar del juego reprimiendo mi incomodidad me enfoqué en mi trabajo me dije a mí mismo de seguir las reglas y participar en el juego estaba bien mamilla no huiría puede que sea inmortal pero todavía estaba atado a la pared ¿por qué estaba siendo tan optimista? sabía bien que esas cosas no tenían sentido contra mamilla cuando volví encontré las cadenas vacías ma a ver ¿dónde está mi traducto? aquí tambaleante corrí por la casa el salón el baño el estudio el armario no pude encontrarlo en ningún lugar ¿por qué? no 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 puse el sitio para atrás arriba buscándole quité todos los libros pensando que podía esconderse en la estantería miré en la basura miré en la lavadora incluso miré en el CRT no sé lo que es eso pero mamilla no estaba en ningún lugar mi casa podía haber estado en ruinas pero mi corazón estaba en un estado peor agarré todo el alcohol que tenía en casa y empecé a beber imperdonable inaceptable ¿por qué? ¿por qué él de repente haría algo tan horrible a mí? no me abandones por favor me despertó la luz de la mañana sin embargo el momento en el que volvió mi conciencia hubo un dolor de cabeza que me hizo esto es como fruncir el seño alguien me dio un vaso de agua y lo tomé sin sin pausa mientras humedecía mi garganta me vino una pregunta a la mente ¿quién me dio este vaso? tío sí que eres un débil huche bebiendo no era otro que mamilla inmediatamente lo abracé lo que causó que perdiera el equilibrio y se cayera ¿dónde has estado mamilla o mamilla? mi cabeza estaba latiendo mamilla estaba adolorido por mi abrazo casi lo aplasté no fui a ningún lugar pero te estuve buscando toda la noche ¿qué habría hecho si te hubieras ido de verdad? mientras lloraba empezó a acariciar mi espalda mi madre también me había hecho esto cuando era pequeñito su mano era más pequeña que la de mi madre pero me ayudó a calmar mi mente ¿estabas solo? por supuesto que sí eres tan honesto hizo una cara rara empujó mi pecho y se fue vamos a pasear Satoru él tomó mi mano y me llevó fuera donde me saludó un viento un cielo azul de invierno porque me llevó a pasear podíamos haber tenido una conversación más relajada en casa estaba buscando una oportunidad para huir si es así perdí el momento perdí en el momento en el que salimos de la casa ¿qué es lo que él había estado planeando? empezó a entrar en pánico ¿he hecho algo mal? ¿te vas a ir porque soy aburrido? ¿acaso yo te molesté de algún modo? mamilla no respondió él sonrió como una brisa de verano no pude evitar fruncir el ceño era invierno ahora ¿por qué tenía tanto calor? ¿y por qué esa sensación de repente se reemplazó por el frío de los vientos del norte? sentía que ya no podía saber qué temperatura hacía sin ser capaz de mantener mi equilibrio casi me caigo cuando lo miré yo Satoru no 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 sería una carga para ti lo prometo ¿eso no es suficiente? no entiendo los sentimientos de los demás ¿no se supone que es malo herir a la gente? nunca en mi vida había encontrado que fuera tan fácil respirar hasta ahora había tenido tantas dificultades y no podía hacer nada bien así que por favor mamilla llévame llévame contigo llévame a tu tierra natal al triquilocosmos mi voz sonaba extremadamente áspera puse más fuerza en el abrazo pensé que eso enmascararía mis sentimientos ha pasado mucho tiempo desde que te sentía tan pasional las palabras de mamilla me envolvieron como la voz de un padre encontré la paz sentí que podía confiar en él no puedes sin embargo él era cruel ¿por qué? el tipo de desesperación que sentí en ese momento era suficiente para ser mandado directamente a los pozos más profundos del infierno debería ser obvio es porque vives en este mundo pero si es por ti yo no puedo morir porque no estoy vivo estás en uno de los pocos lugares con luz un lugar en el que yo deseaba estar tantas veces por eso no puedo llevarte al triquilocosmos después de caminar alrededor del pueblo en un viento en un tiempo despejado volvimos a casa ese día me di cuenta que la felicidad que tenemos quedamos por sentado puede acabar muy abruptamente un día mamilla simplemente se desvaneció de la casa sin rastro yo corrí desesperado en buscarle busqué en todas partes sin acobardarme ante la lluvia estando fuerte en el viento sin que la nieve y el calor del verano me derroten ¿dónde? ¿dónde estás? la fría lluvia enfriaba mi piel la noche se había vuelto más oscura podía ver las luces de tráfico reflejadas en el asfalto húmedo el color rojo temblaba no pongas esa cara en mi desesperación miré hacia mamilla que estaba entre las luces de tráfico ¿qué quería decir con esa cara? quería que me lo dijera quería que tocara los músculos en mi cara ¿a dónde vas? ¿quién sabe? ¿qué quieres hacer? ¿y tú? ¿qué quieres hacer tú? puedes ir a donde quieras ¿no? tal vez así que ¿a dónde vas? planeas venir no puedes hacerlo ¿no? puedes adivinar lo que quiero decir sí entonces dilo sé que no eres bueno en este tipo de cosas dilo claramente realmente eres un bully pero te gusta esto de mí ¿no? mira hacia abajo la lluvia era más intensa podía sentirla en mi cuello como una niebla que nos envolvía borrando el sonido de pisadas y coches no podía ver bien la cara de mamilla se veía vaga como si fuera una exclusividad evo rosa en esta área la luz todavía estaba en verde en rojo no te pongas en verde no te pongas en verde no podía detenerlo si se ponía en verde no te vayas por favor no te vayas mamilla lo siento Satoru y así mamilla desapareció era la segunda mitad de diciembre sentí que de repente se desapareció después de eso hice lo mismo que vosotros miré alrededor busqué registros familiares y me di cuenta de que no había señales de él en ningún lugar estaba devastado desde entonces no he visto un arcoiris aunque me gustaría y cuando lo haga quiero gritar quiero gritar cuánta suerte y cómo de feliz soy haciendo eso creo que finalmente me pondré volver uno solo vale esa mejima me da más miedo que suave esto qué creepy ¿no? ¿seguirá matando gente y esas cosas? aunque ahora está jugando con las normas de la sociedad así que supuestamente no debería esperemos vale a ver este capítulo ha quedado muy largo así que no voy a hacerlos los tres en un mismo capítulo en el siguiente capítulo haré los dos que me faltan si veo que el primero es cortito los hago los dos en el mismo y si no pues haré dos capítulos diferentes así que eso ha sido un poco creepy esta historia pero bueno a ver qué más se va sabiendo sobre mamilla nos vemos en el próximo capítulo bye